De claro oscuros es el panorama del trasplante de órganos en Jalisco. Por una parte la entidad celebra, por otra arrastra un grave rezago. Don José Pantoja fue el primer paciente trasplantado en Jalisco. Hace 37 años recibió un riñón donado por su hermana Marta. El trasplante se realizó en el Hospital Ayala del Seguro Social y él continúa dando su testimonio de vida. Y aquí mi hermana Marta Pantoja fue la heroína. Yo quiero de una manera muy especial darle las gracias a ella y pues pedirles a todos ustedes que no nomás está en ellos, los señores diputados, en que se logre esto, sino esto es parte de todos nosotros. Debemos hacer una publicidad que haga llegar a todos los rincones para que esto sea posible. El señor Pantoja asegura que lleva una vida normal y plena. Yo nunca he tenido ni rechazo ni de nada. Simplemente trato de ser una persona disciplinada. Yo tengo cinco hijos y tengo antes del trasplante tengo hijos y después del trasplante. ¿Qué es la disciplina? Bueno, tomar sus medicamentos como el doctor lo indica. Yo tomo café, puedo ir a una fiesta y tomarme dos, tres copas y no, tengo una vida normal. Yo trabajo y no he sentido ninguna deficiencia. Don José es hoy un activo promotor de la donación de órganos que actualmente se encuentra por los suelos. 2.646 pacientes esperando un riñón. De estos 2.646, pregunto, ¿cuántos de ellos ya fallecieron? El secretario invitó a sumar esfuerzos para que se incremente la donación de órganos y redoblar esfuerzos para prevenir enfermedades, pues la lista de espera es muy larga. El 70% de las donaciones vienen de otros estados. Es verdaderamente lamentable que se haya perdido la confianza en el estado de Jalisco. De ahí que este día sea, por demás, un parteaguas para decir lo que pasó en donde se perdió la confianza por alguna razón, eliminarlo. En la celebración del 15 aniversario del Día Estatal de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, el funcionario dijo que ya es momento de dar vuelta a la página y dejar atrás lo que se hizo mal en el pasado, con el fin de dar vida a otros. Vida que hoy se les va esperando el apoyo. Con imágenes de Carlos Mendoza e información de Mari Carmen Reyo, Milenio Noticias.